Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. La Dirección de Protección Civil dio a conocer que ante la presencia del Frente Frío Número 19 se mantiene vigilancia para asistir a la población en caso de ser necesario. El Frente Frío Número 19 entró el primer día del año 2013, el cual viene impulsado por una masa de aire polar que dio formación a la primera tormenta invernal en el noreste de la República Mexicana. Oscar de la Cerda Malto, titular de Protección Civil en Matamoros, dijo que considerando la humedad y la probabilidad de lluvia, para esta zona se pronostica la caída de granizo. Comentó que las temperaturas se esperan entre los 6 y 8 grados Celsius, con una sensación térmica de 2 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia del 50%, por lo que se recomienda tomar precauciones al respecto. El gobierno municipal informó que se ha brindado apoyo a dos personas, una de elegido el galaneño, al que se le ofreció el traslado a la casa del indigente y se rehusó, por lo que se le donaron cobijas. La Dirección de Protección Civil, atendiendo la instrucción del presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, tiene todo listo para habilitar los refugios temporales y el albergue de Nuestra Señora de San Juan, en caso de que la temperatura baje a menos de 5 grados por más de 6 horas. Asimismo, de la Cerda Maltos, recomendó a los automovilistas conducir con precaución en cuanto a cualquier tipo de calentador, exhortó a evitar dejar cerca cortinas, ropa o aparatos, los cuales podrían provocar algún incendio, y lo más importante es dejar alguna corriente de aire dentro de la casa para que el monóxido de carbono no se encierre y pueda provocar algún incidente. Gracias por ver el video.